Desde el gobierno del estado de Zacatecas se llevó a cabo la presentación de la edición 2019 de las ferias binacionales, un proyecto que es encabezado por el sistema estatal DIF y en el cual en esta ocasión se estará extendiendo a otras ciudades, a otros puntos de la Unión Americana, entre ellos los estados de Oklahoma, de Texas y de Chicago. Las autoridades destacan la bondad de este tipo de programas para acercar varios de los servicios que se tienen aquí en la entidad zacatecana hacia los zacatecanos que radican en la Unión Americana. Que fueron todo un éxito, entregamos más de 6.500 servicios en 4 estados donde estuvimos el año pasado. Este año estamos contemplando una quinta ciudad, el año pasado estuvimos en Fort Worth, en Texas, estuvimos en Georgia, en la ciudad de Atlanta, estuvimos en Los Ángeles, en California y estuvimos en Chicago. Este año estamos agregando a estas ferias diferentes la ciudad de Denver, Colorado, donde también hay una gran comunidad de nosotros y hay varias solicitudes en otras regiones como son Tennessee, Las Carolinas, la Florida, Utah y el estado de Washington. Sin embargo, pues nosotros no tenemos la capacidad en este momento para hacerlo y dependiendo de los resultados de este año en estas cinco ciudades donde estaremos, pues es que vamos a poder estar en posibilidades de ofertarlas en otras ciudades. Tenemos la solicitud de Houston, Texas, por ejemplo, y de algunas ciudades como les mencioné antes. Las autoridades del gobierno del estado han referido que en las diferentes ediciones de las ferias binacionales que son encabezadas por el sistema estatal DIF se han atendido a más de 6.500 personas en 6.500 servicios, entre los principales asesorías legales y también cuestión de regularización de documentos en el ámbito educativo. Incluso refieren este tipo de servicios. Las ferias binacionales han sido ya tomadas como ejemplo por otros gobiernos de la república, entre ellos Michoacán, el gobierno de Oaxaca, el gobierno de Nayarit, para emular este tipo de servicios y de esta manera el poder ofrecerle a la ciudadanía una mayor cantidad de servicios allá en la Unión Americana. Y las dependencias que llevamos tradicionalmente, nosotros pensamos al principio que una licencia de manejo no podía ser tan solicitada por una persona, pero no se imaginan después de ver todas las experiencias de vida que la gente nos compartió cuando una licencia de manejo del estado de Zacatecas que es bilingüe y que tiene una fotografía y tiene un nombre puede identificar y salvar de una situación, de una inminente deportación a alguna persona porque la ley de migratoria a Estados Unidos obliga en algunos estados a detener a una persona solo por el color de su piel. Bueno, le permite eso. A un simple guardia de esquina, decimos nosotros, de un centro comercial, le permite solicitar a un ciudadano una identificación, al no tener una identificación consigo, le permite turnarlo a las autoridades de migración, quienes al determinar que no tiene cómo comprobar que ciudadano americano residente legal puede ser deportado, entonces nos dimos cuenta que era de hecho uno de los servicios prioritarios. La Secretaría de Migración de Michoacán, por ejemplo, que es el estado que más migrantes tiene en Estados Unidos, nos manda su personal para capacitarlo aquí y lo públicamente lo hace todo el tiempo el reconocimiento a nuestro trabajo. La verdad es que estamos muy orgullosos de eso y bueno, nosotros compartimos con todas las oficinas de atención a migrantes, nosotros no nos guardamos ningún secreto porque quisiéramos que todos los estados pudiesen tener el mismo nivel de atención a los migrantes para que juntos pudiésemos puchar una agenda federal. Con imágenes de mi compañero Alberto Hernández, reportó para Canal 15 de Zacatecas, Juan Pablo Castro.